Cuba Información Hoy nos visita Julio Suárez, él pertenece a la asociación Imágenes para la Solidaridad. Es un proyecto de comunicación alternativa creado en Cataluña precisamente para dar voz a quienes no la tienen en los grandes medios de comunicación. Bienvenido Julio. ¿Qué tal? Bueno, pues hay que decir que Julio es un gran amigo, un viejo amigo de este medio de Cuba Información. Bueno, presenta un poco qué es Imágenes para la Solidaridad. Sí, pues la Imágenes para la Solidaridad es una asociación que en el 2005 se creó en un principio, una pequeña asociación que se creó con el objetivo de sensibilizar al público, a las personas a través de las imágenes, de los audiovisuales, a través de exposiciones, pequeños documentales que hacíamos. Y a través del camino que se ha ido desarrollando, pues se ha ido derivando ya más hacia darles voz a quien los grandes medios no les dan la voz, no intentan ocultar o simplemente no les dan esa voz. Durante el camino, pues al principio sí que hicimos trabajos de cooperación, pero se abandonaron, dejamos ya el tema de cooperación y únicamente nos dedicamos al tema de la sensibilización. Creamos una página web que es Mira y Crida, que en catalán quiere decir Mira y Grita, y a través de esa página web fuimos creando pequeñas cositas para ir sensibilizando al público. Creamos lo del documental del mes, que cada mes presentamos un documental, tenemos una serie de salas en esa página y cada mes priorizamos algún tema en concreto. Y a través de esa página web, pues creamos lo que ahora actualmente es nuestro proyecto principal, que es la entrevista del mes. Que todo esto la culpa la tiene, como siempre decimos, Pascual Serrano, nuestro gran amigo Pascual, porque fue él quien nos impulsó y nos dijo que era muy buena idea y que esto lo teníamos que seguir adelante y que teníamos que llevarlo. Y entonces creamos ese programa, la entrevista del mes, al principio con la idea de hacer dos o tres y dándole un poco así, buscando cuatro amistades y cuatro personajes de los que invitábamos allí en Girona, en Cataluña, a los actos que hacíamos, que normalmente hacíamos a través de la asociación. Pero bueno, han pasado ya más de tres años y seguimos con ese proyecto. Y ahora también conjuntamente con estos, la web, la entrevista del mes, pues también tenemos, hemos creado un festival de cine en Girona, que es el Festidoc, que es un festival por los derechos humanos y la paz. Y son las tres piezas claves de lo que actualmente la asociación está haciendo. Y tenéis además una relación bastante estrecha con Cuba, dentro de todos los materiales audiovisuales que habéis producido, bueno, pues hay unos cuantos que tienen que ver con Cuba, con su realidad, y también con la intención de dar voz a esas voces cubanas que generalmente no aparecen en los medios. Sí, la verdad es que nuestra asociación está muy ligada a Cuba, porque creemos que es el país que más bloqueo mediático está soportando, está teniendo. Entonces, pues sí que tenemos unos ligamientos con ese país. Hemos hecho con Cuba dos documentales. Uno, el primero era Fuimos el inicio, que es un documental sobre los moncadistas, el porqué aquel movimiento, el porqué surgió y de ahí nació esa revolución. Y después tenemos otro documental sobre el primero de mayo, que lo titulamos, como lo dije una vez, Cidel Castro, la fiesta de los pobres. Y haciendo como una comparación de cómo se celebra el primero de mayo aquí a cómo se celebra allí, de la diferencia. Aparte, pues hemos hecho entrevistas, hemos hecho siempre reportajes, exposiciones de Cuba. Digamos que la verdad es que con Cuba hemos hecho muchos trabajos. Menciona alguna de esas entrevistas, porque yo recuerdo que en noviembre del año 2011 viajasteis una temporadita ahí a Cuba, hicisteis bastantes entrevistas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo la de Eusebio Leal, el historiador de La Habana, pero también hicisteis otras, ¿no? Sí, hicimos otra entrevista a José Antonio Fraga Castro, que es el director de los laboratorios La Biofam, que en un principio no teníamos pensado hacer esa entrevista, pero un compañero cubano nuestro nos dijo que era muy interesante, porque estaban haciendo una labor súper interesante respecto a temas farmacéuticos y respecto al cáncer, ¿no? Y nos sorprendió gratamente esa entrevista, además por toda la historia que eso tenía detrás, ¿no? Digamos que además medio mundo había ido a Cuba a visitar esos laboratorios para conseguir un fármaco que, bueno, no digamos, o no quieren decir ellos que cura el cáncer, pero que ayuda a esa enfermedad. Y fue una entrevista que no teníamos pensado hacerla y nos sorprendió gratamente. Hicimos la entrevista a Eusebio Leal, teníamos otras previstas que no pudimos hacer por motivos de agenda, pero bueno... Una eminencia Eusebio Leal, ¿no? Eusebio Leal, sí, 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 es una persona que, bueno, hablar con él o sentirlo hablar es como abrir una enciclopedia y empezar a recibir conocimientos del patrimonio de la humanidad a man salva, ¿no? Es grandioso para nosotros, nos gustó mucho su entrevista y el rato que estuvimos con él. La Revolución de Paco es un documental muy bonito y muy interesante sobre, bueno, la experiencia y la vida solidaria con Cuba de un artista plástico que, bueno, me gustaría que hablaras un poco tanto de Paco como de este trabajo que habéis hecho. Sí, bueno, yo siempre cuando hablo de Paco hablo ya de mi hermano Paco Bernal, ¿no? Sí, estando con él en una visita en Alicante, pues vimos que le habían hecho un documental a Paco pero solo sobre su tema sobre la pintura y el tema que relacionaba, pues, una persona con una discapacidad diferente y el tema de la pintura. Pero en este documental, quien lo hizo, pues, no tocó nada el tema de Cuba, ¿no? Entonces, hablando con Rosa dijimos, hombre, pero esto no puede ser, porque... Rosa su hermana, ¿no? Rosa su hermana, sí. Le decíamos, pero Rosa, esto no puede ser, ¿no? Porque Paco, su Paco media vida de Paco es Cuba, ¿no? Y además Rosa estaba de acuerdo en el de, sí, sí, pues tendríais que hacer vosotros un documental sobre ello, ¿no? Y entonces hicimos un documental sobre Paco, su pintura y la relación estrecha que mantiene con los cinco, con los cinco compañeros encarcelados injustamente en Estados Unidos. Y hicimos ese documental, pues, tocando los dos temas, la vida y lucha de Paco, su revolución y el tema de los cinco. Bueno, ahora estáis distribuyendo un doble DVD con una especie de, bueno, de compendio de los trabajos que habéis hecho en estos ya tres años, con, bueno, vuestro trabajo que abarca, si no me equivoco, 33 entrevistas. Y, bueno, cuéntanos un poco qué consiste este nuevo proyecto. Bueno, la entrevista del mes, como te comentaba antes, empezamos y solo queríamos hacer unos pocos, pero, bueno, han pasado ya más de tres años y la verdad es que llevamos ya más de 30 entrevistas realizadas, ¿no? Y muchos, varios compañeros que trabajan de profesores en la universidad, pues, nos habían incluso comentado que algunas entrevistas las habían utilizado para... En el aula, ¿no? En el aula, para hablar de según qué temas. Y eso, pues, nos sorprendió y nos agradó, ¿no? E incluso nos dijeron que por qué no hacíamos un DVD y metíamos en ese DVD, pues, una recopilación de entrevistas, ¿no? Y decíamos, bueno, pues, no lo habíamos pensado. Y esto, cuando cumplimos los tres años que fue ahora en agosto de este año 2012, pues, hicimos un pequeño documental recogiendo, pues, extractos de todas esas entrevistas y fue el momento, y a lo mejor fue la causa de que nos animó a hacer ese doble DVD, que son dos DVDs, que contiene ese documental del trienio que hemos dicho, el trienio de entrevistas para la esperanza, y una recopilación de las entrevistas que la gente, a través del Facebook y a través del correo, nos han dicho que consideraban las mejores, ¿no? Y es un trabajo, pues, que, bueno, la gente lo podrá tener en su casa, los profesores lo podrán tener en la universidad, para utilizarlo en cualquier momento, porque los temas que se tratan, pues, son temas interesantes. Además, el doble DVD tiene un prólogo que nos ha hecho Pascual Serrano, con un libreto en el interior, pues, que, la verdad, es una bellísima presentación que nos ha hecho. ¿Cómo se puede conseguir este DVD? Porque lo que se trata es de que se distribuya, la gente lo adquiera, y, bueno, puede haber una difusión. Sí, lo estamos ahora distribuyendo, primero, por las grandes ciudades, en Barcelona ya se está distribuyendo, en Madrid lo acabamos de dejar, pues, en Madrid habrá dos puntos, que es en Telecade, Vallecas, y en la librería La Marabunta, aquí en Bilbao, pues, también nos dejamos un punto a vosotros, o a la Asociación Escada y Cuba, pero vamos a ir dejando, por las ciudades principales, puntos que vamos a ir anunciando después, a través del blog o la página, o a través del correo, o quien lo prefiera, podemos enviárselo a su casa por correo ordinario.